Se presentó el catálogo de la exposición Borges, ficciones de un tiempo infinito, con textos e imágenes que conforman un catálogo de más de 240 páginas que tiene que ver con la muestra homenaje realizada el año pasado en el CSK y visitada por más de 450.000 personas. En el Centro Cultural Kirchner se presentó el catálogo de la exposición Borges, ficciones de un tiempo infinito, una publicación de 240 páginas con textos e imágenes de las obras que integraron la exposición homenaje a Jorge Luis Borges, visitada por 450.000 personas. Una gran felicidad de ver, digamos, como la amistad, que para Borges era tan importante, y para mí también, digamos, florecía después de muchísimos años en que las dos personas amigas habían desaparecido. Entonces habla de que justamente lo contrario, no hay desaparición y por el interés de la gente, digamos, el arte y la escritura continúan viviendo. La versión digital está disponible en la página del Centro Cultural Kirchner. La publicación en formato papel se entregará en bibliotecas e instituciones culturales de todo el país. Estas ficciones de un tiempo infinito recorrerán las provincias argentinas, pero también recorrerán el mundo. Entonces estos catálogos nos permiten un fuerte instrumento de trabajo, un libro, objeto obesísimo además, pero para que además, cuando le tenés que decir a otro país, señores, esta es la muestra, se lo mostrás como un objeto de una enorme importancia. Muy bien, llegamos al final, nos despedimos hasta el lunes. Que tengan un excelente fin de semana.